¡Hola! Quiero hablaros en este vídeo sobre un concepto de los ejercicios respiratorios que es el suspiro. Cuando hablo de suspiro, hablo realmente de una expiración, es decir, siempre que suspiramos estamos haciendo una expiración. Pero quiero hacer hincapié en el suspiro y en lo que el suspiro significa porque en el trabajo que yo recomiendo de automasajes con pelotas, estiramientos, etc., es muy importante la expiración. ¿Por qué? Porque con la expiración soltamos la tensión, la tensión que estaba acumulada en esos músculos, la suspiramos, la soltamos. Bien, si la respiración está muy alejada del suspiro, es decir, es una respiración profesional, uno suelta todo el aire profesionalmente, pero sin soltar nada de lo que siente y de lo que ese ejercicio le está haciendo sentir, por ejemplo, te está provocando un dolor, y uno puede hacer un suspiro, un quejido, soltando, ¿sí? Se trata de que esa expiración lleve algo de dentro. ¿Sí? Puede ser una expiración controlada, medida donde nada se dice, donde nada sale, o puede ser una expiración que lleve algo de mí, que diga algo de lo que estoy sintiendo. Por lo tanto, hay tantos suspiros como personas y situaciones, serían infinitos. Hay suspiros contentos, suspiros enfadados, suspiros aburridos, suspiros tristes, suspiros desahogados, y suspiros de todos los sabores y mezclas que os podáis imaginar. Se trata de cualquier forma de, mientras uno está haciendo un ejercicio de automasaje, de estiramiento, y está respirando, poner atención en que su expiración diga algo, exprese algo de lo que se está sintiendo. De esa forma, la tensión que estamos moviendo de esos músculos podremos eliminarla y el ejercicio será mucho más fructífero y mucho más placentero. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y que lo practiquéis. Ya sabéis que podéis dejar comentarios al pie del vídeo y que podéis suscribiros a nuestro canal de Fisioterapia Online. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!